Si tiene un estilo, es para ti ¡Súper sensuales! Yo me he enamorado sin pensar Todo mi amor yo te he dado Y toda mi vida yo te he mirado a cambio Como tan mal me has pagado, mi amor No, yo nunca pude imaginar que tanto amor Mira tan pronto acabado No, nunca me dejes tú mi amor Si tú me dejas, me muero de amor Tú me muestras por falta, me embajarás Tú el amor que te deseas te acabará No, no me dejes mi amor No, no me dejes así Porque te quiero ¡Pero frío, papá! Todo mi amor yo te di Pero qué mal tú me has pagado, amor Yo me he enamorado Sin pensar Sin pensar Todo mi amor yo te he dado Y toda mi amor Toda mi vida yo te he dado Y mira, cambio Como tan mal me has pagado, mi amor Marta, angel de la cruz Marta, angel de la cruz No, yo nunca pude imaginar que tanto amor Mira tan pronto acabado Mira tan pronto acabado No, nunca me dejes tú mi amor Si tú me dejas, me muero de amor Y nos vamos No, nunca me dejes tú mi amor No, nunca me dejes tú mi amor No, nunca me dejes tú mi amor